Ubicado en el municipio de Gilitla en el corazón de la Huasteca Potosina, este jardín escultórico surrealista fue construido por el inglés Edward James. Artista, poeta y mecenas del movimiento surrealista. La arquitectura de las pozas representan un conjunto artístico y escultórico inspirado tanto en las orquídeas como en la vegetación de la Huasteca Potosina. Es así como desde que se entra al lugar, un laberinto surrealista se abre paso. Edificios que evocan el sin sentido, puertas que dan paso a la nada, escaleras que conducen al cielo y flores de concreto que crecen al mismo tiempo que las naturales. Una fusión entre lo orgánico y lo artificial que son un deleite para los sentidos. El origen de las pozas se remonta a 1947 y en su construcción colaboraron más de 150 personas, entre carpinteros, albañiles y jardineros. En el año 2012 este espacio fue declarado monumento artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes.